El pueblo de Costa Rica tiene en su ADN la protección del medio ambiente de nuestros bosques, de nuestra biodiversidad. Costa Rica, líder ambiental. Este es un gran logro para Costa Rica porque es el primer país en América Latina donde se reconocen los programas que toman en cuenta todo el agropaisaje. Es innegable el papel que han jugado los propietarios de bosque en el éxito que el país ha logrado en temas de conservación, mantenimiento e incremento de la cobertura boscosa. Nosotros tenemos que proteger al pueblo de Crucitas, a todos los costarricenses, a nuestro medio ambiente, a nuestros recursos minerales y recursos naturales. Desde el 8 de mayo del 2022, trabajando, decidiendo, mejorando. Un día a la vez, con un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor. Muy bien, ministro. Costa Rica lo ha hecho muy bien. Está en nuestro ADN, proteger al medio ambiente. Pero ¿sabe qué, ministro? No podemos parar. ¿Qué sigue en Costa Rica? Sin duda, presidente, tenemos que seguir y mantener protegiendo al ambiente, pero tenemos que protegernos nosotros también. Costa Rica está en las regiones más vulnerables al cambio climático y tenemos que adaptarlos al mismo. Sí, yo creo, ministro, que nosotros ya hemos hecho nuestra tarea y la vamos a seguir haciendo con respecto a la contaminación. Pero los que están tirando gases, que son los países grandes, nos están afectando. Me gusta eso de que nos adaptemos al cambio climático para protegernos, para proteger a nuestro pueblo y nuestra prosperidad. Es lo responsable de hacer, señor presidente, y lo vamos a hacer, porque el cambio climático viene o viene, y tenemos que estar adaptados al mismo. Excelente. No afloje, ministro.